hola amigos como están estamos aquí con nuestro pollito ya hoy toca sacarles o mostrarles al pollito de esta raza no o bueno de esta línea como muchos me han corregido a ver si lo pueden sacar un pollito que pues francés amigos es un poquito francés ayer lo saqué al pollo país pollo y nos hemos dado cuenta que el país pollo estaba más grande y pasaba desapercibido en esta multitud y ahora fíjense este francés es como que un poco llorón y ya el de aquí se ha dado cuenta de que no es de su familia y ya está que le empieza a buscar para pegarle pero de todos modos el país pollo que hemos sacado ayer estaba más grande pero aquí el francés fíjense el francés es más pequeño sabes cómo nos podemos dar cuenta que el francés era más este nos podemos dar cuenta de que el francés era más 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 pequeño que el país pollo porque el país pollo le ganaba a los dos pequeños acá y fíjense acá aquí si la pone ahora todavía le gana el francés casi todos se dan cuenta todos le quieren pegar y eso es justo ayer lo que estaba explicando no hay que tener mucho cuidado con juntar pollitos de distintas razas de distintas líneas de distintos tamaños fíjense fíjense cuánta diferencia hay de tamaño y eso que estos pollitos acá es su mayor por un mes y medio no los criollos son mayor por un mes y medio casi de estas de este pollito en cambio de la pone ahora solo es mayor por 10 días a 8 días de todos modos ya el francés está en plumadito y se puede notar no el plumaje a diferencia de lo que estaban ahora fíjense cómo están están grandotes y este acá es un gallito no en un gallito se puede notar que es un gallito recontra gallo amigos es un gallo ya pues amigos no los voy a dejar juntos como les expliqué esos pollitos acá pueden tener alguna alguna enfermedad por así decirlo y pues puede ser que ya su cuerpito aguanta y ya están no ya están este controlados y no les hace nada pero si a este pollito le toca la enfermedad podría irse al otro mundo siendo eso voy a dejar que ellos coman y pues a ellos a ella o bueno a él le voy a llevar al lugar donde vino no olviden suscribirse y el pollito les dice que nos apoyen con un anuncio chau chau